Llegó el verano y te vas de vacaciones, pero ¿con quién dejas a los nenes? Déjalos en Rolandito Sober Camp. Contamos con piscina de hasta 12 pies, comidas de todos los fast foods y para mantenerlos en forma, we en todos los cuartos. Tenemos excursiones todas las semanas, a la perla, el yunque, las cuevas de Camuy. Tráigale casco. Nuestros tutores son los mejores de la industria. Rolandito Sober Camp. Bajo nueva administración de Anacacho y Hilton Cordero. Vayas en paz y tranquilo. Deja a tus niños en el Rolandito Sober Camp. Para información y boletos, llama el número en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!